como les dije en el próximo, que les voy a sacar a los malos a Laura ay los malos estuipiris y creo que a mi hermano ya le fallan los cables malos estuipiris junto a la gente malos estuipiris malos estuipiris malos estuipiris malos estuipiris malos estuipiris se me apaga po esta húmedo puedo sacar estos espíritus po y cuales no tengo va a tener mi hermano ay pero ven ya lo voy a sacar solo es cosas con el mismo jugo con la misma brisa de él lo apagas que no puedo sacar este mosquito me apaga y por qué vas a sacar cual espíritu vos estas mal hija vos estas mal no sabes que es esta húmedo pero no reprende no me vas a perder si si Cuando te caes, una chespita en los pies, echalo en la agua para que no se vaya. Dejemos de mentiras ya, vamos a seguir con ustedes, ya te sentiste bien, ya te sentiste como una nueva especie. ¿Como una nueva especie? Pasaste de ser sapo y eraste como princesa. Ah, entonces así fue que vos pasaste de ser de aquellos animalitos que creo que tienen un cachito aquí arriba. Cacho, saludos para Tello, me gusta Cacho. No, no Tello, no Tello. Ay, se preguntará por qué dicen Cacho. Es así, entonces, porque dicen así, el sobrenombre. Un montón de agua vos. Ya me hiciste la boca agua. Dijanche. Estuvieron gran panada y se te enredaran en el enredijo con las de pelo. Marga, acuérrenle. ¡Qué ricura! Producción se muerde los labios, niña Lulia. Amargo está vos, esto. Sí, esta bebida. ¿Cuándo va a ser ese milagro de Dios? ¿De qué? ¿De qué? Me dejé de tiendas tirando cosas en la cabeza. Ay, vos. Ya no, yo no, por favor. ¿Ah? Vamos a ver, me gustaba. Cuidado. Cuidado, no te vas a botar. Yo ni sé, ni a dónde he aprendido esto, Juan. ¿Dónde me has aprendido, Lul? ¿Te quedo? Eso. ¿Y cómo? ¿Y él te ha enseñado? ¿Y qué o qué? Eso. Ah, patada. ¿Qué se le, sí? No vos, como me estás apuñando, pues. ¡Mmm, y decirle! ¡Está blanditos! Amigos de suscriptores, la Laura habla dormida. ¿Yo? No. ¿Qué digo? Si me mencionaste a una tal amiga. Una amiga. Ay, no tiene espina. Cuál? Cuál amiga me llené? Nelcy. Nelcy. No. ¡Ávida! Ah, mi amiga Ávida. No, amiga Ávida, gracias por tu consejo. Amiga, Ávida, Ávida, la señora. ¡Ah, sí, sí! Yo estaba hablando. ¿Te ha dado consejo alguno, amiga Ávida? Sí, la verdad, sí, me aconseja bastante, mi amiga. Saludos. Saluditos. Mira, amiga Ávida, ¿hasta con sueño con usted? Ay, sueño, ¿no? Que hablo, pues, también. Este va como que a ratón, solo comiendo y comiendo. Aquí de todo se hay en esta vegetación ahorita. Sí, como que la vitamina ya le está llegando. Mira, un olor, ¿sí? Como la vitamina A. Ah, sí. Algo así. Vitamina, vitamina. Ah, sí. Ah, sí. Ah. Entonces de esas has probado algo. Porque está bien, como bien gordo. Ah. Ah. Que rico están, pues. Puro. Ah. 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 Pero todavía están ácidos. Ah. 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 Como que es tu, tu ojo, mira. Qué dulcitos están. Va. Muy bien, amor. Es que, Juan, sí, mira el rago con bigotes. Ya, anche, bro. Yo todos los días, como a mí me sale gran candado en esto de aquí, yo todos los días me lo vuelo. Ay, sí. De verdad, a mí, 8 gritores. Qué malditos. La vez pasada me estaba diciendo alguien, va. Mmm. Te reto, me dijo una vez, a que te deje crecer el bigote un mes. No, güecho, le digo. Y te pongo una recarga, me dijo. No lo aguanto un meso. Mi marido aguanta con los pilotos puros así, ya. Está bien raro. Tres días, se me ve grandecito, ya. No, Juan, y te salía a decirte que me en calle. Jajaja. Qué feo es mirar. Jajaja. 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 No me deja pegar. Jajaja. Jajaja. Me miraba feo. Te miraras. Jajaja. ¿La poza? ¿Qué? ¿La cuelan? ¿Quién no va a ver una poza ahí? Jajaja. Jajaja. ¡No! ¿Qué? ¡Qué admiración! ¿A dónde no ha visto una poza en un río? Jajaja. Jajaja. Ahí te la ayuda a la venido ella. Jajaja. ¡Ay, sí! Cuidado, Juan. Jajaja. 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 Vamos a sentarnos un rato mejor revivir estos coyoles. Estos están ácidos. Estos están ácidos. ¿Mételos? Sí, pero que los hay amargos estos. Jajaja. Porque me acaba de cepillar. ¿Te cepillaste ahora? Jajaja. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué milagro! Jajaja. ¡Ay, te veo a mi hermano por todas! Mira, se almira hasta de ver esas espinas. Jajaja. Jajaja. Sabía que... Sabías que vos te llamas Mariela? Sí. Entiendes a Laura. Sí. ¿Por qué me llamo Laura? Mariela. Jimena García. Jimena García. Aunque... Bueno, vos hablando de los cabales, nosotros somos Ariazas, ¿verdad? Así que salud ahí a alguien si se identifica por los Ariazas. Nosotros somos... Eh... Hay familias de... Echos. Somos como que dices de la masita y de los Ariazas, pero... Es que... Por debido que mi mamá no... No la asentó, el verdadero papá no llevamos ese apellido. Sí. ¿Y será que entonces si lleváramos ese apellido? Sí, es que mira... Como a mi mamá no la asentó, lo que es la... Lo otro... Entonces... Si le había asentado a mi abuelo, propio abuelo, iba a llevar a Ariazas. Entonces nosotros como que lleváramos Jiménez a Ariazas. Juan Gabriel Jiménez a Ariazas. Uh-huh. Pero... Ah, es como de vaca. Mejor no. Salve bendiciones. Hasta el próximo. ¡Ay!